Música Muy buenas a todos, somos Grouchy y Yoki y estamos en... LAST CHAOS Con estos que acaban de empezar y están canchaos Pero luego no puede ser eh Pero no somos nivel 9 porque hemos estado haciendo un pequeño tutorial Joder pequeño Hacía la de Dios que no me te haya lanzado, que ya ni me acuerdo como va Eh, ¿por donde hay que ir? Yo si Eh, pues a ver, ves los puntos en el minimapa, tenemos que ir a cada uno de ellos, los murados Si tú tienes alguno, claro Eh, si, creo que si, lo que pasa es que yo ya no se ya ni donde estas ni donde estoy yo Oye, yo me voy a Lorraine Es el punto naranja en el minimapa, eso yo Eh, si Que pone Lorraine Vamos, ahora, eh, que no aceptaba Si, pues como no pienso yo en subir por la pared escalando un muro mal voy ¿Por? Eh, digamos que sigo sin coger el truco aun y eso que jugué ya hace hace unos años Se me ha olvidado, que le vamos a hacer Te, 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 te ¿A quién hay creepers para matarme? Te has juntado a la plaza Que yo quiero matar a un creep, eh Eh, ¿qué pasa? Ahí está Lorraine El único problema es que empieza a haber un poquito de lag Eh, y por suerte como se permiso voy a ver un poco de agua que tengo que ¡Veis que me atragas! Si, encima ríete Casi me atragas encima terries Eh, me pone que elija entre cofre y entonces un código cancelar Venga Nabruzo Las que te salgan en amarillo Le das Y las aceptas Ay madre, pues no me sale en amarillo ¿Cuándo te va a salir ningún amarillo? En eventos, ningún en amarillo, en serio Bueno, pues ¿De dónde te sale morado? Tampoco, lo tengo en blanco A mí me sale No sé cuántos puntos en morado Me dice que tengo que hablar con el capitán este Al león, creo que sí Ya no sé si me da el aire para la derecha Para la izquierda, para el centro, para dónde Vale, para ahí no es ¿Dónde estás? Vale, ya sé, lo tengo que ir De un punto morado, bueno, un punto, una flecha Eh, la flecha morada es Salir del castillo No, la flecha morada Está el capitán, creo, el de la guardia real No estoy segura Ah, vale, sí, capitán bien Hace bastante que tampoco me meto, eh Más que yo lo dudo Oh, iré a la guardia Tengo un nivel 33 Pero bueno Saludos, bienvenido a la guardia Venga, precioso, venga A ver, sí, voy a aceptar ¿Qué me has mandado? Vale, no... Me da otra visión A ver, ¿qué dice este? Recomendación de... Dice... Que encontremos al Jerel, no sé qué Pues trae, lo acepto Ese genis Eh, pero no... Me manda a hablar con mi maestro No huyas, loca Me manda a hablar con mi maestro Esto de que vayan automático al muñeco Mola, eh ¿Maestro? Cuando yo jugaba... Eh, arriba, arriba, arriba Ah, está ahí Está ahí mi maestro Bueno, luego voy Hola, Robin ¿Por qué no subes escalera? Hola, Batman Me lo quedo luego... Yo acepto todas Luego ya si las cumplo o no Yo también Eh, tenemos que ir al templo De Belpish ¿Al templo? ¿En serio? Sí, es lo que nos manda... ¿Dónde coño se ha metido? ¿Me lo he comido o qué? ¡No está! ¿Quién? ¿Qué? El Robin este ¡Se ha marchado! ¡Qué cojones! ¡What the fuck! Eh... ¿Cómo? ¿Dónde está? Pero Robin no te... No te... No te mandaba... Eh... Estoy viendo la misma No te mandaba la canción A ver que está a tomar por culo Ahora me lo hago Yo voy a... A ver a mi maestro Que quiere... Que hable con él Claro, claro Y ya está En serio A ver ¿Puedo aprender alguna habilidad nueva? Yo en serio Yo ya no sé yo ni dónde estoy Ni cómo va esto Pues sí... Puedo Venga los guardianes más Pero... Se lo puede... Bueno... Puedo como estamos de la torre Madre mía Bueno... ¿Dónde estás? Eh... Estoy donde hemos hecho spawn No voy Que me aburro Voy a intentar conversar Con alguien aquí ¿Qué me cuentas? Pues no, no me cuentan nada Con espíritu Que malas personas Pues si no me cuentas más nada Me siento No, por aquí no hay nada Me pego contra la pared Adiós 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 Me voy en busca de misiones Cuidado Tengo una por aquí Pero no sé exactamente Ay, el boticario Que chiquitín es Pero si casi me lo meto en el bolsillo Ay, mira, Jerell Eh, sí Hola, Jerell Ah, pero está por ahí Jerell Por esa zona Viva yo y en la Sí Vale, no sé Está Jerell Aquí Guardia de los no Guilichao Sejudo que no me chico No, Jerell está por aquí también Hola Jerell, Jerell Tenemos aquí un yunque mágico Muy divertido Collares Ah, acepto todo Ya, si eso ya lo cumpliremos Hoy no Mañana Mañana ¿A qué más tengo que visitar? Y me dan más misiones Joder, bro ¿Qué es esto? ¡Herrero! No, este no ¡Herrero, me apaga, pisa! Esta que tengo una puta mierda Espera A ver si puedo comprar algo ¡Hola! Hola, Jase Venga No, quiero comprar Comprar, comprar, vende, vende A ver si me da algo Nivel 29 ¿Qué es esto? Que no quiero Ahora A ver Espada larga Hacha Matalobos O sea, la espada saca Sí Vaya, no voy a comprarla No me dejas No me dejas La espada que quiero Pues vaya Hacha Matalobos ¿Qué dices? Es que solo tengo 600 de oro Yo tengo mini pico Pero no me dejas Comprar la espada que quiero La espada sacino Claro, más se está gummiando Ahí también en el tutorial ¿Cómo vas a tener la espada? ¿Y esto? Ah, que se creeré Alá, venga, una misión hecha Ayuda al mercado Yo voy a donde, Lorraine Lorraine Hola Hola Coño, si tiene otra Venga, una bruto Aprendiz Y un huevo No quiero ser aprendiz De nadie Soy un rebelde Ayuda al mercado ¿Cómo habéis dicho? Que se llama Gires ¿Y dónde coño está Gires? Le tienes en freno No, no, Gires O sea, le doy el paso A Gires Y ahora me mandan a Gires Bien, perfecto Muy rico todo A mí me mandan a Polly A Polly Pocket, ¿no? No, a Polly Y la de las mascotas Cario, cuando tú no tienes Me está señalando a Lorraine Sí Yo ya he ido Polly, accesorios de mascota ¿Sabes? Es una mascota Que no, necesitamos ya accesorios, hombre ¿Pero qué me estás contando, cuerpo torre? Hombre, yo tengo en la de la ladrona Pero Me encantan los bichos estos que tiene Que se llaman Topsy, Tipsy y Tapsy Qué original Buah, súper épico, sí Siempre hacen un ruido El arqueólogo El Grim Lleva 10 garras de panteras Anda, vete para casa Somo grosso Están aquí fuera, eh El joven héroe busca viejos de rey Epa ¿Y qué tengo que hacer? ¡No! Te asignan un maestro Ahí Es una chorrada muy grande Tengo la bruto como Se salió aquí Y ya me está aburriendo la ciudad Yo quiero acción Yo estoy saliendo Ahora mismo A por panteras Yo lo intento Creo yo Están aquí las panteras ¿Puede ser? Estaban fuera, ¿verdad? Al lado de los guardianes y tal Sí Las tengo aquí ¡Uuuh! Cruzando el puente Son nivel 8 Yo esperaba más Más nivel Joder, ¿y te quejas? Yo soy nivel 9 Bueno, yo 10 Tampoco hay mucha diferencia Simplemente has estado guumiándome todo el rato Pero yo tengo buena defensa Te has ido por el otro puente ¡No jodas! No me sales Con el circulico Si es que tampoco Ah, vale Estoy al otro lado No pasa nada Yo me voy aquí a matar Pantera si fuera Eh, si no recuerdo mal Se acercaban a ella Creo que no, ahí por allá Sí, se acercan a ella, sí ¿Ahí por aquí? Eh, aquí tengo unas cuantas Que dicen unas cuantas Quiere decir que tengo un megollón de pantera Para mí solito Vale Ojo con tu muñeco, eh Que tu muñeco pierde vida muy rápidamente El tuyo, el tuyo tiene mucho ataque pero tiene poca defensa y el mío en cambio tiene poco ataque y tiene buena defensa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te estás acercando ahí donde no debe? Bueno, no, que si me acerco me va a coger la otra Y voy a gozar Utiliza tu habilidad ¿Cómo se utiliza? Si es que ahí Yo la tengo en el F1 No sé tú ¿Qué quiero más como de un lugar a esto? F1 No sé Quizá Pero estoy dando F1 y nada Manolo, tienes en la opción 1 Ah, no, no, perdón, el 1 F1, la opción 1 No hay nada para gumear No, vale Me voy a coger viva Ah, vale, el 1 sí, toma Toma, vieja Joder, encima lloro Para mí Eh, he dicho el oro Déjate de lobo de tránsito Mira, tengo flauta de pan No puedo conseguir un caballo ¿Qué me van a caer? ¿De qué sirve un pony? Hasta el nivel 30 y pico no puedes montarlo Pues vaya ¿Cuántos había que pillar? ¿Has muerto? Tengo 13 de vida Pues das tembladito, eh Abre el inventario y ponte una poción Cuando me encuentre, claro Oh, poción de maná Qué bonito Curativa, venga No, te iba a decir la de maná, ¿no? ¡Puto loco! Pero si no me ha subido nada Ah, vale, ahora me está regenerando Porque es pequeña ¿Qué te esperas aquí? Que te den la mejor del mundo Otra de titán Qué bonito A mí me han dado un casco, ¿crees? Ah, no, me ha dado un casco de titán, ¿sabes? Que soy caballero Que no puede ser esto, eh Ah, te lo doy ¿Dónde más panteritas? Ah, aquí Aquí Vengo a petona, que te va a dar lo tuyo Y fuera ¿Ya he terminado la misión? No, todavía no O sea, ¿me queda una pantera? ¿En serio? ¿Cuántas panteras eran? Que yo ya... Voy 4 de 10 10 Te lo va poniendo ¡Puto loco! Exacto No todas No todas sueltan colmillos ¡Oh! Por fin ¿Qué serio? ¿Que voy 9? No me lo puedo creer Pues entonces ya me lo he Sí, está en el medio Maldito lobo Que me quiere gumiar aquí Ya lo he hecho O yo no Sí Vaya Ah, que me taca una pantera ¡Qué susto! Para mí ni recogerlos es que te me dejan ya Si es que no es modo Eso es porque Eso es porque no tienes Práctica como yo A la hora de robar Pues que eres doña buña Cuando nadie se da cuenta ¡Mango! No vengas, cansina Pesada Quien morir ya ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Siete de diez! Bien, no está mal, no está mal No me da no lo bien Yo estoy al lado de Jerez ya A ver Yo me he tomado una punta por aquí otra vez Jerez Que no tengo vida Collares de pantera otra vez Me dice que luego vuelva a hacer Maldita pantera Eso es optativo Si quieres hacerlo Lo puedes hacer Que me haces puta loca Que me ha matado la jodida pantera Pues... Si Pues me voy a subir la inteligencia ¿Por qué? ¿Qué va posible? ¿Puera pantera de los cojones? ¿Dónde va a estar la salida? Que se va a cagar la pantera y su puta madre Cualquiera dirá que estamos grabando Se nota que no tengo hoy buen día ¿Eso es la pantera? Me voy a tirar tal hostia que la voy a dejar como la vaca que ríe Llorando Pero de meterle la espada por el culo La vaca que ríe Que ha sido en dirección de contraria Pero bueno Tengo cuenta Mentira Eso es la dirección que he ido yo Tengo cuenta de pendientes ¿Es verdad? Yo antes no estaba al lado del copito de neón Claro, claro Aceptar Coño, están a las panteras Que lobos, hombre, ni que polla Aceptar Que no quiero, lobos Aceptar A ver, ven aquí, panterica, ven Te estás pegando con el micro, tío No es que me cae con el micro, es que se me ha olvidado conectar el micro de los cascos Ah, ya ves Ay, coño Si está aquí mi amiga, Anja La mate del portátil no es bueno Mata a... Mata a... ¿A quién? A Valrog Sí, hombre Sí, hombre De nivel 9 al nivel 20 Pues me metí una paliza impresionante Que va Que voy a echarte una mano Hasta que no esté Hasta que no esté No, es que es individual Ah, entonces que te ayude Quien yo me sé 8 de 10 Ay, ha habido una pantera Ven aquí, baja Que vas a llorar más Que vamos Que un niño chico Que no hay más Y es que lo mío con esto de que se pare cada vez que estoy grabando No... No es normal, eh O sea, que se pare el juego cada vez que estoy grabando No puede ser normal Anda, si... Soy nivel 10 ¿Qué coño? Se acaba de subir Ni me había enterado ¡Vamos, panterita! Ven aquí, guapetona Bueno, no ¡No! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Quién más quiere? Sí, quiero abandonarla Minería Tatatatatatatatatatam Flauta de pan ¿Quieres darle? Ahí, muy bien Es que la flota de pan, tío Panponi Es que panponi Está bien Eh, ¿cuántas llevo? Supuestamente está ya hecha Vale, sí Loreen Loreen A ver, ¿qué me dices? Piedra de poder Ahora, vámonos Trae Vámonos y la pantera me deja ¿Dónde estás? Me sigue la cabruna What are you? Coño, se me han dado un escudo Coño, se me han dado un escudo Otra mierda, escudo de nivel 1 Fíjate tú ¿Qué cosas? ¿Sabes? No tiene otro escudo Mejor que darme el que tengo Ya ves Es que están Pero literal Opciones de minimapa Ya A ver, capital león ¿Qué tiene que...? Ir aquí Habilidades Energía Que me mola más Coño Hola, herrero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando con esto? Pues le hagan para el culo ¿Qué? ¿Qué? Pues yo voy a vender Unas cuantas Cocicas Pero si me estás poniendo Que todo está listo Pidazo capullo Quiero recompensa Hola Mierda, lo que ha celado Venga una, Bruzo Yo ya no sé Que hay que hacer aquí Soy lardo Para estas cosas Ya lo sé Eh, Lorraine ¿Dónde coño estoy yo? Vale, ya sé ¿Dónde estás? Vale A la ¿Sabes qué? Que me compra un arma Soy un puto genius Ahí Comprar ¿Ya empezamos con oírte mal? De repente Pero Y se vuelve a cortar Ah, vale De cuyón ¿Qué dices? Que se escuchaba mejor Cuando Sí, sí Te escuchaba mejor Sí, se te escuchaba mejor Cuando no lo tenías Conectado Pues eso es algo más fácil Lo desconectas Claro Eh, me había mandado otra vez Aquí a la sala del mercado A ver, creo Vale, sí Madre de Dios ¿Pero cuánto cuesta La puñetera armadura Del caballero? ¿Pero qué dices? Y no lo voy a decir ¿Cómo te ha afectado A ver a Alex el capo? Madre mía A mí no A ti Es diferente Hola Se ha caído algo Por ahí Por casa No sé qué Ah, venga Muy bonito ¿Dónde está el pesito? Tutel 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 Me dices que le da pesito El pesito no sale nada ¿Pero qué me estás contando? Ah, vale Joder Me sale ahora Emplario Pero ¿Qué? A ver Este va con este Este va con este Este va con este ¿De dónde se mira el oro? En el inventario Vale Es una pregunta un poco Esquita Qué puto chinos Ah, vale No está mal Barman Véndeme algo Al Algo único Mata lobo Pues no No quiero matar lobo A mí no me dan Ni palmadura Solo tengo una espada ¿Me dejará el aco? Pa' mi saca Ahí va Si tengo el precio abajo Luego Pero mira el nivel Puto loco No pasa nada Yo me la compré ahí fuera Eh, ¿Cómo se equipa el hacha? Si tienes que dar El nivel Pues En el inventario Te Coges Y sustituyes el hacha que tienes Y me han dado un corsé de viviente Pero ¿De qué va? Oye, ¿por qué ya A mí no me deja vender esto? Que yo quiero vender esto Eh, por cierto Llevamos 23 minutos Tengo algo pa' ti Voy a ver Así que en tus manos Queda seguir un poco más O Esperar a un próximo capítulo Hombre, yo quiero seguir Yo en tu mano lo dejo Luego ya Si se quejan De que hay mucho tiempo grabado A mí no me digas Tú eres el que El que monta los vídeos Y el que lleva el canal Y el que lleva el Twitter Soy todo Anda Eh, cazando panteras Cuando me permita un poco el frapp Y ahora he salido Por donde tú estabas antes Ah Buah Te amo chavo que le he metido Mmm, vale Comer a chincheto Que te doy con la faca Vamos Y fuera Soy payo Buah Que piscidad de arma Que mierda armadura tengo Por favor Vente en pantera Lo único nuevo que tengo La espada La espada y el escudo No te mueres Un culpo y me la cargo ¡Fuera! ¡Puto loco! ¿Me cuantos me quedaban? Bueno, él luego lo muero Ole ahí Me estoy quedando Alucinado ¿Me queréis agachar, tío, loco? Eh, no Que no era esto Ahora, espérate Que no creo que no se me hagan Las misiones Ah, vale Sí, con la ego Ey, ¿qué pasa? Vale, le llevo 5 Y son 10 Ey Claro Que le pega más a mi queco ¡Fasca! No vengas a gumiar No, vengas a gumiar ¡Puter! Que no sabes Que esto se hace así ¡Fuera! Que ya gumio yo Mira, mi habilidad Atento, eh A ver si viene La pantera ¡Para aquí! ¡Bah! ¡Bah! Pero es que la vida No tiene tanto ataque ¡Para aquí! Así es como se mata 6 de 10 Porque soy más de defensa, joder Pero es como los italianos ¡Defensa! Yo voy a por la pantera Pantera Elite Que da mucha pasta No sé quién estoy quedando Yo quiero cumplir misiones ¡Dame pasta! ¡Dame dinero! ¡Dame dinero! ¡Que me debes pasta! Y no me da nada ¿Será? ¿Será? ¡Madonna! De un huevo kinder Yo no sé si este es un bug Pero no es normal Que antes de tocarla Con el hache Te muestras Así, por comentarlo, eh No sé si este es un bug Y es el que me sale de este No me digas Pei 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 Atacan Coño, un ciervo malvado Hola, ciervo malvado Vale, ya he cumplido Espera, que me persiguió una pantera ¿Pero me quieres dejar en paz? Cancina ¿A dónde estás metido? Que no te veo Mira el mapa Si no sé ni dónde estoy yo Como para verte a ti Estoy al lado de... ¿Cómo se llama este? Nunca me acuerdo cómo se llama Eh... Drenoi Vale, si tú sigues diciendo mi nombre Es que yo me río lo que yo te diga El cazador Fuera, en el bosque Y aquí donde yo, Nata, Noel, Jardín de Hierba Vamos al tutorial No Ahí no Cazador, Drenoi Ahí estás, ¿no? Dices Tú sigue el caminito Tú ves el caminito Pues tú sigue por ahí Y cuando llegas al cruce Te vas para la izquierda Roddy, Roddy lo es como una bala Me cago en él El Sasquatch Me nota mucho que he vuelto a... Ah, he vuelto a entrar en random, ¿no? Jungo random, dice Anda, Robin ¿Pero qué haces corriendo, Robin? ¿Qué haces, puta loca? Corriendo ahí me cago en él Con el arco Ah, pensé que me decías a mí Y yo digo, si, no tengo arco Eh, Estella, ¿qué tal, Maja? Llámame Yo estoy pegándome con los Sasquatch ¿Está tu a piedra luna? ¿Está tu a piedra luna? ¿Está tu a piedra luna? Bien, sí Pues Megatica A ver si me voy a tener que ir yo Que ya me he perdido Con tanta... Oh, qué morro Uh, esto me va a meter paliza gitana Si aguanto será un milagro Bueno, pues yo que tú O me voy hacia... Hacia Juno Juno que va y que dice Toma chiste malo O te quedas donde estás Porque vamos a cortar el episodio Nada más que yo llegue a donde la pava Opa, Kanga está ahí Madre mía Madre mía Madre mía, cuántas misiones tengo que hacer Si me reclama aquí Anja Guardiana del Tangent Anja, Anja me da igual Te digo... Te digo... Te digo que no te... No te quedes adentres en la misión esa eh Te va a meter una paliza gitana Qué cuyón Bueno pues... ¡Hola! Me ha dado armadura gratis No sé cómo lo ves pero vamos a descubrir en el siguiente capítulo si me van a dar una paliza o no Así que como siempre os decimos like favoritos, suscribiros al canal si no estáis suscritos Difundid nuestro canal a vuestros amigos Y nos vemos en el siguiente capítulo de la Chao, Terraria, Minecraft y lo que es el Terce Hasta luego Hasta luego Muy bueno